México. El senador Javier Lozano libró una multa impuesta por un vídeo, en el cual presuntamente hacía alusión a André Manuel López Obrador. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, resolvió que Lozano no ofendió a López Obrador, esto lo salva de pagar la multa de 8.060 pesos que se le había impuesto. En su momento, se determinó que Lozano sí ofendió a Ámlo al difundir el vídeo No lo dejes manejar, se trató de un spot que habló de personas de la tercera edad. Presunta ofensa a Ámlo en mayo, Javier Lozano compartió en Twitter el vídeo No lo dejes manejar, que trata de una persona de la tercera edad que pierde capacidades. En ese entonces, Lozano fue criticado por aludir a Ámlo, por lo que fue denunciado ante las autoridades electorales. Horas después de su tweet, y de ser criticado, el senador se disculpó y aclaró que no era su intención ofender al actual presidente electo. Además, afirmó su respeto a los adultos mayores. Finalmente no ayer por la noche, por unanimidad, se le revocó la multa. Magistrados del Tribunal Electoral consideraron que el vídeo no representó una propaganda discriminatoria hacia los adultos mayores. ¡Gracias!